Toto Info Productions, lo más creativo, sin fallas. 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 para mí el punto y el turno ha terminado todo ese gran colorado que va a respaldar ahora del crack en el color, salió el pato chao papá, chao chao ahora el pitón va buscando la derecha, salió el pato ahora el crack en el color que va a meter la mano ya atrás para adelante el crack en el centro ya está el crack y se le llama 10 puntos 10 10 puntos para él 10 y 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 ¡Alecín Caballero se fue! ¡Alecín Caballero se fue! ¡Alecín Caballero con el color que va a respaldar, se le apartó Caballero! ¡Se fue! ¡Dien puntos! ¡Dime, dime! ¡Y con el color que va a respaldar a los pescados! ¡Angelito se le apartó! ¡Y el tarón se cayó por aquí en poco! ¡El hombre de ella aquí se le apartó! ¡Chacho! ¡Due relló! ¡Al pretón se le apartó a Wichon! ¡Se cayó! ¡Cutequio Vuelta a ganar a 20 puntos por ahí! ¡Fernando Zambrano al topo! ¡Todo lo que va a arrepando! ¡Todo lo que va volando a la voz de que no! ¡Selio al cuarto! ¡Topo! ¡Se cayó! ¡Mira! ¡Neneguela con espadillas se fue! ¡Cutequio Vuelta a ganar a 20 puntos por ahí! ¡Eso dice yo! ¡Océis de entre Pedríguez! ¡En el pasario extraordinario marcando el escenario del color de pescados! ¡Lo cruzó! ¡Atrásado! ¡Océis de entre Pedríguez! ¡Y el teatro! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Tú que aquí hay 20 puntos por ahí! ¡Chacho! ¡Tú que aquí hay 20 puntos por aquí! ¡Y el teatro! ¡Poque aquí hay 20 puntos por aquí! Todo Info Productions Lo más creativo Sin fallas